Saludos, buenas. El Intran es un sindicalista. Sí, lo está abasallando esta gente y son padres de familia. Estoy de acuerdo. En la mañana de hoy se expresó David Collado, el ministro de turismo, de manera irresponsable, una irresponsabilidad olímpica. Dice el maniquí, el modelo de David Collado, atención, eso es lo del Reino Unido, señor director. Eso es del COVID, eso es otra cosa, señor director. La prohibición de los vuelos. Venga para acá. Lo están pidiendo. Estamos hablando de lo que dijo David Collado esa mañana con relación a Uber y a los taxistas, que Uber debe plantear la solución. ¿Cómo Uber va a plantear alguna solución? No jodas tú. Pero Uber es que tiene problemas. ¿Cómo? Oye, es el Estado a través de sus organismos que ponen la regla. Dígale en Intran. Intran, turismo, Intran, más nadie ya. Más nadie. Intran y turismo. ¿Cómo tú le vas a pedir en una reunión, David Collado, a los ejecutivos de Uber en el país, que buscan una solución a una vaina, a una vaina, hermano mío, que le afecte es a ellos? Y a nosotros mismos. Y responsable y sinvergüenza. Y a nosotros mismos como país con el turismo, que tenga que ver este desastre. O sea, tú sabes lo que cuesta. Está animalada todos los días. Tú sabes lo que cuesta hacer llegar un turista de cualquier parte del mundo a República Dominicana. En dinero. Y meterlo en el medio de un conflicto por interés de un grupito. Eso da vergüenza. Y que venga el ministro de Turismo a la empresa. Estamos esperando que planteen una solución. Resuelvan ustedes. ¿Qué solución? La solución la plantea el Estado. Los organismos del Estado. Las instituciones del Estado. Aquí hay un marco jurídico que se debe respetar. No lo hay. Libre empresa. Libre empresa. ¿Es que le está dando derecho a ellos? ¿A que resuelvan ellos? Hola. Se fue esa llamada, señor director. Cuando usted no tiene potestad. Autoridad que le falta. O autoridad. Es que usted agarra y delega. Pero oye, ¿en quién? En una empresa privada. Traigan una solución y pónganla sobre la mesa. No es así. Usted va, hace un levantamiento. Unos técnicos hacen un levantamiento. Gente que sepa de eso. ¿Tú sabes cuándo? ¿Tú sabes cuándo? Le cobramos y ya. ¿Tú sabes cuándo se hace eso? Cuando no se quiere resolver. Ya yo le dijeron a Uber. Una comisión. Se jodieron. Ahora, lo único que falta es que el señor presidente forme una comisión. ¿Ey? Para indagar eso. Que lo sabe todo el mundo que es un atropello. A la libre empresa. A la libre empresa. Y a la libre decisión que tiene el turista. Y un apoyo. De elegir en qué transportarse. Y un apoyo al monopolio que mantienen algunos sindicalistas de este país. Correcto. Un apoyo al monopolio. A la mafia. Eso es un mensaje que se le está mandando a este país con eso. Yo vi un video que me enviaron en el día de ayer. Que eso llora ante la presencia. Lo vi también ese video. Agarrar un dominicano que se anda buscando el pan de su familia a través de una compañía que entonces quiten a Uber. Prohíbanle en el país. Oiga, prohíbanle a Uber circular en el país. Porque yo no sabía que Punta Cana era de un grupo de sindicalistas nada más. Es de un grupo de ricos, sí, eso sí es verdad. No, no, tampoco puede ser. Un pedazo de sal. Las calles son nuestras. Ni esas playas son nuestras. Como dominicanos tenemos derecho a todo esto. Usted lo dice como si fuera verdad. No, que es verdad que son nuestros. Usted lo dice como si fuera verdad. Que no tenemos presidentes responsables. Ni funcionarios en el área de turismo responsables. Eso es otra vaina. Váyase a casa de campo. Yo no puedo. Métase a la playa. Me van a dar tres palos. Tres tiros. Yo también. No son nuestras las playas. Ni me puedo bañar en las playas tampoco. No le diga mentira al pueblo. Esas playas no son de nosotros. Hay que decirle al pueblo la verdad. Eso es de nosotros. Nosotros somos dominicanos. Era. Tiempo pasado. Los gobiernos no lo han dejado. Tres tiritos pasados. No, no lo han quitado porque las playas nunca pasan a ser propiedad de esos sectores privados. Pero el usufructo. No, no, no. Que el ministro de turismo haya permitido eso. Los ministros que han pasado y el que está. Los gobiernos. Y los gobiernos también. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero esas playas son de nosotros. Usted decía a mí que yo voy en un Uber a esa zona y me agarra un individuo del ministerio de turismo. No, ni siquiera del ministerio de turismo. Sí, porque de la policía. Aparecieron los sindicalistas con combate, pistola y de todo. Pero la policía turística. El Cestur. Te agarra el Cestur y te diga. Y tiene que me su documento. Pase la cédula. Páseme la licencia. ¿Qué es eso? Y después le dice vete y nos juntamos en tal. No, espérate. Dame mi cédula que eso es mío. Eso lo permite la autoridad. La policía, usted no es DGC para quitarme la licencia. Usted es el Cestur. Que yo estoy violando una ley de tránsito. Que venga la DGC y me agarre preso. Que venga la DGC y haga lo que tenga que hacer. Que no es usted. Entonces, eso es lo que Collado tiene que caerle atrás. Yo no sé el conflicto que hay ahí. De dinero que ellos no quieren que nadie transporte porque la tarifa de los taxistas es 10 veces más cara que la del Uber y que la de un particular, José, porque tienen una mafia. Y han sometido al sector turístico del este del país al que ellos les da la gana. Me gustaría saber cuál fue el contrato que hizo el Ministerio de Turismo o esa zona. Con esa mafia. Con los sindicalistas. Una mafia. Porque ahí llega. No hablas de sindicalistas, son unos mafiosos. Bueno. Ahí tiene que haber un negocio. Y el negocio que está ahí. El negocio del terror. El pueblo tiene derecho a saberlo porque hay dos instituciones del Estado que están metidas ahí. El negocio del terror. El intran y el turismo. Como hay dos instituciones del Estado, nosotros tenemos derecho a saber qué está pasando ahí. Y el Sestur, que eso es fuerzas armadas o policía. Sí, pero son policías turísticas. Sí. Entonces, eso tiene, está manejado por turismo. Entonces, el turismo tiene que aplicarle a este país. Urgente. ¿Qué está pasando en el este? Porque ya este escándalo ha trascendido demasiado. A nivel internacional. Los enemigos del turismo de la República Dominicana se están cebando con esta situación. Si ya el intran entró ahí y turismo está bailando hace rato y nadie le busca una solución al problema. Entonces, hay que ver cuál es el negocio que tienen con esa bain. Eso es así. Vamos a la pausa. Regresamos ahora. Los opinadores al aire por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Regresamos ahora.